A veces me pregunto si es verdad que un día tuve tu cariño si es cierto que una tarde en aquel parque nos reímos como niños y en los atardeceres de un tibio otoño había siempre un beso y una flor entre nosotros recuerdas a veces me persigue la canción que tanto y tanto nos gustaba aquella que me hacía mi reír porque tú la desafinabas te acuerdas y eso era esta ironía de saber que hoy todo lo daría por poder oírte la cantada aunque esté desafinada como ayer a veces se me acerca la nostalgia y se cuelga de mi brazo me cuentan mil historias me entretiene mientras vamos caminando pero insensiblemente sin darnos cuenta a veces llegamos finalmente a hablar de ti y de tu ausencia y de tu ausencia tu ausencia a veces cuando llego de la calle me parece todavía oírte oírte me preguntas cómo estás y siento un beso en la mejilla te juro más luego más luego cuando al encender la luz descubro que es mentira y no estás tú se me hace todo absurdo y nada quiero en este mundo sin tu amor sino te quiero y no te muesta te juro más luego cuando al encender la luz descubro que es mentira y no estás tú se me hace todo absurdo y nada quiero en este mundo en este mundo Sin tu amor Sin tu amor Tu ed io siamo qui, qui da te Lo sa Dio il perché Io non lo so, ma tu Tu non lo dici Metti sul disco, ma io non capisco Che strana musica sia Tanti violini lontani, lontani Che fanno malinconia Sei tu che mai voluto A cena da te E non hai preparato Chissà perché Qui si fa buio Tu non parli Io manoio Quasi quasi Vado via Da casa tua Ma tu Ma tu non vuoi Tra le tue mani Mi prendi la faccia Mi dici che bella che sei Ad improvviso La fame va viva Allora so cosa vuoi Però che bella idea L'amore con te E non l'avuto io Chissà perché Però che bella idea L'amore con te E non l'avuto io Chissà perché Tra le tue mani Mi prendi la faccia Mi dici che bella che sei All'improvviso La fame va viva Allora so cosa vuoi Però che bella idea L'amore con te E non l'avuto io Chissà perché Che bella idea I miei complimenti Non la dimenticherò Però che bella idea L'amore con te L'amore con te L'amore con te E non la dimenticherò E non la dimenticherò L'amore con te E non la dimenticherò E non la dimenticherò L'amore con te E non la dimenticherò E non la dimenticherò Por tolar a mi vida 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 Y face sur le sable Les pas des amants désunis Nous vivions tout Les deux ensemble Tu es toi qui m'aimé Moi qui t'aimé Moi qui t'aimé Moi qui t'aimé Moi qui t'aimé Quisiera ser el primer motivo de tu vivir Y estar en ti De la misma forma Que estás en mí Representar en tu vida el sol La emoción, la fe Y esa ilusión De amor que se siente Una sola vez Quisiera ser Como la canción que te guste más Y así poder Estar en tus labios Y en tu soñar Tu humilde sombra Y el libro aquel Que te acompaña Desde tu niñez Eso y mil cosas Tu humilde sombra Quisiera ser Tu humilde sombra Y el libro aquel Y el libro aquel Que te acompaña Desde tu niñez Eso y mil cosas Tuya es mi vida Quisiera ser Quisiera ser No existe un momento Del día En que pueda Aparadarme De ti El mundo Parece Distinto Cuando no estás Junto a mí No hay bella Melodía Melodía En que no surjas tú Ni yo Quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido No hay bella No hay bella No hay bella del sol y las estrellas contigo en la distancia amado mío estoy convertido en parte de mi alma ya, ya nada me consuela si no estás tú también más allá de tus labios del sol y las estrellas contigo en la distancia amado mío estoy amado mío amado mío amado mío Gracias por ver el video.